Más información www.mesmerism.org Amiga, ya mejor, gracias a Dios Coméntanos que pasó No, pues me metí a la vacuna y me dijo que dejara la niña Y cuando salí me dijo que ya no estaba Te asustaste mucho Sí, me angustié Afortunadamente estaba aquí afuera, la tenían los compañeros de Vialidad Sí Perfecto, ¿vienes sola? ¿vienes con quién, amiga? Fuego con mi esposo, está formado en la fila También está formado Perfecto, ¿por qué no dejarle la niña con él? No, que han estado tan lejísimos y vamos a dársela a él para que la cuide Perfecto, ¿y ahorita él ya sabe la situación? No, no sabe nada No sabe la situación, perfecto, ¿ya te pusieron la vacuna? Ya ¿Ya? Perfecto Bueno, ¿ahora qué procede, hija? No, pues ya, voy a hablar con mi esposo ¿Vas a ir a descansarte? Sí Perfecto, ¿cuánto tiempo duraste ahí adentro? No mucho, como más de 30 minutos La niña aquí no estaba cuidando Los servidores de la nación, ahí lo pusieron Tranquila, amiga, no te preocupes Bueno, ¿tu nombre nada más? Andrea Valencia Molar Gracias, Andrea, muy amable Bueno, amigos, ya vemos Esosamente está llevándose un gran susto esta madre de familia Que, pues desafortunadamente, pues ahorita tuvo esta situación De lo que es, pues, llevarse la sorpresa Mija, ya puedes ir con tu esposo Para que te tranquilices Ya es todo, ¿verdad, mija? Sí, ya no me creí que me den salida Yo ya fui vacunada ella, afortunadamente Andrea, ¿verdad, Andrea? Andrea, perfecto Pues Andrea, ahorita ya va a ir con su esposo Va a ir a descansar Pues desgraciadamente se vivió Un Un momento Un momento de De situación de terror Digo, estaban cuidando su niña Adentro de los servidores de la nación La niña al no ver a su mamá ¿Qué es lo que procede, amiga? No, vamos a hacer, mamá Vamos a elaborar un 80 y esto ¿Qué significa el 80? Un informe, donde se lo entrega la mamá Perfecto Esto Perfecto, muy bien Pues bueno, ahí nos están comentando Pues de este, pues, situación de este informe Que se va a estar llenando Bueno, en estos momentos, pues, ya están Atendiendo a Pues esta menor Tienen que llenar un informe Ya pasaron el reporte Las autoridades de Tránsito y Vialidad Quienes son los que están aquí Responsables de este módulo Cuidando La Vialidad Hicieron el reporte A los mandos De la corporación Ahora se va a proceder a llenar Hicieron el reporte también a Protección Civil Afortunadamente ya en estos momentos Pues estaba teniendo esta situación De Afortunadamente Estar controlada La situación En estos momentos ya Está llegando el esposo El esposo menciona Andrea que se encontraba en la fila Hasta el fondo Ella por ser prioridad Como madre O mujer embarazada Perdón Ella pasó de manera inmediata Pero Dentro del módulo No se están permitiendo Menores de edad Niños Ella no pudo caminar Hasta donde se encontraba su esposo Su esposo no sabía Lo que estaba pasando Ya en estos momentos Pues está pasando La situación de que Pues ya Ya se tiene la menor Sigue Sigue desgraciadamente Pues Teniendo Está en crisis Nerviosa La señora Está en crisis Nerviosa No en estos momentos está protección civil pues esperando el compañero no ha llegado, aquí ya está tardando mucho no traen el formato en este momento pues lo único que es que tienen que llenar el formato porque ya reportaron la situación y es lo que se está esperando mientras pues Andrea la mujer embarazada pues está desesperada está en una crisis hay que decirlo está en riesgo también el bebé que tiene ella dentro de su pancita ya llegó el reporte, ahí va en estos momentos se va a llenar el reporte pues hay que decirlo verdad hay que decirlo que los padres para evitar este tipo de situaciones hay que evitar traer menores de edad hay que evitar venir con sus hijos sabemos que en muchas de las situaciones no se puede desgraciadamente aquí hay personas que no tienen familiares no tienen con quien dejar a sus hijos y por lo tanto por lo tanto pues estamos en estos momentos pues exhortando a la población a que a que no los traigan en esta a esta jornada de vacunaciones sabemos que es muy difícil pero hay que buscar un familiar para que los apoye en esta en esta situación bueno pues ahí queda ya finalizado el reporte se llenó el reporte con protección civil afortunadamente las autoridades hacen lo que corresponde lo que debe ser uno apoyar en este caso la detención a la menor se salió estaba cuidado de la lo que son los servidores de la nación dos darle estabilidad a lo que es esta madre que desgraciadamente al no ver a sus hijos se desesperó pero hay que decirlo hay que hacer lo que corresponde y efectivamente hasta el momento pues está haciendo lo que corresponde en este caso fue personal de policía vial quien pues detuvo a la menor la concentró en este punto para evitar que se perdiera al no saber que pues estaba la menor a cuidado de los servidores de la nación que ellos también tienen mucho trabajo con esta llegada de estos ciudadanos que vienen a aplicarse la vacuna de rezagados así es que pues se llamó se llamó a protección civil protección civil ya llegó hizo el llenado del reporte y por lo tanto por lo tanto ya ahorita la señora ya se retiró del lugar va a esperar a su esposo su esposo va a pasar también a la vacunación la señora Andrea pues iba en crisis todavía con esa situación imagínese pues dejar a tu hija encargada y que se mueva del lugar digo al no verte es algo normal es algo pues cualquier niño lo haría digo así es que pues lo único que hay que hacer es como madre de familia como padre de familia evitar traer menores de edad y es que vemos todavía muchos niños vemos muchos niños que vienen acompañando a sus a sus padres y hay que decirlo hay que evitar traerlo afortunadamente afortunadamente aquí se pudo contener esta situación los elementos de la policía avial hicieron su trabajo detuvieron a la menor hicieron el reporte llamaron a protección civil protección vino dio estabilidad a lo que es esta señora embarazada todo tranquilo la calmaron le dijeron que todo estaba bien llenaron un reporte y ya está ahí afortunadamente aquí pues no hay nada más que investigar no hay nada más que indagar más que esta situación de que pues se distrajeron a quien se los había encargado y pues desafortunadamente pues no no pudieron ubicar a la niña hasta que la ubicaron aquí afuera donde ya estaban los elementos de la policía vial dándole atención a la menor y hasta que salió la mamá pues se dieron cuenta que aquí estaba la niña afortunadamente se contuvo esta situación y pues afortunadamente ya va a descansar va a tranquilizarse está embarazada tiene varias semanas de embarazo y que pues estuvo pues también en esta crisis nerviosas bueno esto pasó aquí en el Instituto Tecnológico de Matamoros en la sede de vacunación de AstraZeneca aquí en lo que es la campaña de vacunación arrezagados y lo mismo se le vuelve otra vez a decir si usted es madre familia por favor no traiga menores de edad los menores de edad no están permitidos dentro del inmueble si viene acompañada no tiene nadie que los cuide en su casa tráiganlos por favor y venga con un familiar y déjelos con ellos resguardados con ese familiar no como vieron ahorita no se va a poder hacer responsable al personal servidor de la nación si usted deja al menor de edad en la puerta no puede ingresar ahí está otra familia que trae menores de edad ahí está otra familia que pues pues ande de esta situación va a tener que dejar a su hijo va a tener que esperar una persona afuera para que cuide al menor de edad hay que decirlo busque usted si no tiene la posibilidad un familiar por favor o un amigo o una amiga que le cuide a su hijo porque aquí no están permitidos los menores de edad adentro vemos muchos menores de edad aquí en este en esta sede de vacunación quienes no pueden entrar al plantel educativo por las situaciones de lo que es la pandemia las medidas de salud y sobre todo las restricciones que se están aplicando hay que decirlo hay que estar muy atentos es que evitamos estas situaciones estas confusiones y es que miren ahí hay otro menor de edad también acompañada de su abuelita no hay necesidad de traerlos puede un amigo cuidarlos en su domicilio para que exponerlos ante este virus con estas imágenes me despido mi nombre es Ángel Domínguez hasta la próxima Litsi Rodríguez si solo es la AstraZeneca y solamente es para personas que no han recibido ni una vacuna y quienes se pusieron una vacuna y no se han puesto la segunda dosis de reforzamiento al igual que tiene que pasar seis meses si usted ya se aplicó una vacuna y no se puso una segunda y ya pasaron los seis meses usted puede pasar usted puede recibir esta vacuna la AstraZeneca hasta el momento se tiene también el informe que va a iniciar otra campaña de vacunación de 15 a 17 años el próximo lunes con estas imágenes me despido mi nombre es Ángel Domínguez hasta la próxima